Increíble, una experiencia única, al equipo muy unido, súper conforme con el logro, creíamos que lo merecíamos por todo el trabajo que habíamos hecho durante días de entrenamiento, ya un año y medio que entrenamos, así que muy contenta. Súper conforme con el equipo porque, como te dije antes, somos un equipo muy unido y creo que eso ayudó al logro y tenemos que seguir entrenando para los Juegos Olímpicos del año que viene, que son en Buenos Aires los de la juventud, así que nos felicitó a todos, pero dijo que sigamos entrenando, que teníamos que seguir así para los Juegos. Nos encontramos con un nivel superior al nuestro, conocimos distintos juegos, sobre todo los europeos, uno de nuestros primeros objetivos y que lo veíamos medio lejos, era ganarle a un equipo europeo, lo pudimos lograr en el segundo partido contra Croacia y veíamos la diferencia que había entre nosotras y los europeos y también veíamos la diferencia de rapidez que tenían los equipos asiáticos, China y China-Taipei, sobre nosotras, que en cuartos tuvimos que hacer un esfuerzo máximo, la entrenadora nos dejó en claro, tienen que dejar todos los minutos que le toque en la cancha y cuando se sientan cansadas dejarle lugar a la otra porque tenían una subida muy rápida que a nosotros nos desgastaba muchísimo, pero lo pudimos resolver bien y bueno, ganamos.